Un ratito, por favor, porque yo acá, yo no sé si Hacienda no recibe los informes o qué es lo que está pasando acá. Yo acá tengo los informes. Yo no sé lo que pasa acá, de verdad. Voy a leer un poco, pero... Un ratito, por favor. Acá están todos. Listas. Le voy a leer, ¿verdad? Están con los mapas y todos. Distritos priorizados. Listados de USB a intervenir. Todo el listado en los antecedentes. ¿O qué es lo que pasa acá con el...? Para la parte de rehabilitación. Dice, ¿verdad? Concepción y te pone el nombre del servicio de salud tipo estándar, porque ustedes saben que hay otras que son ampliadas, te ponen longitud y latitud. Concepción hay. Bueno, está Concepción, Ciudad Misma, 1, 2, 3, 4. Después tenemos en Orqueta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Hay otro en Loreto, otro en San Carlos, en San Lázaro, en Ibuyaú, en San Lázaro otra vez, en Azoteú. Esto es Puente Ciño, ¿verdad? Sargento José López. Y en Arroyito, ¿verdad? Ahí te pone y te da incluso cómo se llama la USB. Kilómetro 12, San Antonio, otro se llama Juguatadeo, Santo Domingo Guzmán, etcétera, etcétera. Luego, está por departamento. No quieren que les lea todo, ¿verdad? Me imagino, pero bueno. San Pedro de Licuamandillú hay dos. Uno en Antequera, dos en Lima, uno en Nueva Germania, otro en Tacuatí, otro en Unión, otro en 25 de Diciembre, otro en General Resquín, Detectí del Norte, Capuibarú, Liberación, Villa del Rosario hay dos. Y en Pancholo, estoy hablando de las USF a intervenir. Luego está Casa Pá y hay en Ciudad Misma, está un, dos, tres, cuatro, cinco, dos en Abahí, en Buenavista, en General Eginio Morínigo, en Maciel, dos en San Juan de Polmuceno, un, dos, tres en Tabahí y en Dutú, hay dos, ¿verdad? Y van así haciendo. Esto es las USF a intervenir, ¿verdad? Casa Pá y Alto Parana. Y voy a leer acá, Ciudad del Este hay tres, Presidente Franco hay dos, Domingo Martínez de Irala, uno, Hernandarias, uno, Takirú, uno, Juan Juan Oleari, uno, Ñacundaguí, uno, Los Cedrales, uno, Mingaguazú, San Cristóbal, hay uno en Santa Rita y esto es uno en Naranjal y otro en Baracayú. Distritos priorizados para la construcción y ahí te da otra vez todito el listado. Yo de verdad quiero saber qué es lo que está pasando acá, que nosotros no podemos... Me permití decir... ¿Perdón, Abel? Si me permití, te digo. Bueno, voy a terminar, Presidenta, y después en todo caso, ¿sí? Sí, luego de la senadora deciré, senadora Abel. Lista de distritos priorizados para la reconversión, ¿verdad? Y acá está lo que van a ser el listado de los puestos de salud a reconvertir, en Concepción, en Arroyito, porque obviamente, ¿verdad? Y ahí te da otra vez la misma cosa, son otros, ¿verdad? De Orqueta, de San Lázaro y de José. Y te va otra vez haciendo los puestos de salud a reconvertir. Entonces, lista de hospitales a rehabilitar y acá te ponen los hospitales. Entonces, a mí me gustaría realmente saber, y acá yo justamente le acabo de preguntar, ¿dónde es que se quedan estos pedidos? Porque acá la gente del Ministerio de Salud dice, y lo voy a decir porque no hay ningún secreto, contestamos este año tres pedidos de informe sobre el mismo tema. Entonces, sí me gustaría escuchar si todos los compañeros no tienen acceso a esto, porque en salud sí le pedimos justamente porque había algunas cuestiones y estuvimos controlando si efectivamente qué pasó con esto. Si se quedó parado y qué sé yo, algunas cosas, ellos cambiaron incluso a pedido de algunos diputados, pero no en el sentido mal, sino que ya se habían intervenido supuestamente, ustedes me pueden corregir, con Yacireta, y este es el listado que quedó. Entonces, por eso es que nosotros desde salud dictaminamos a favor. Y me parece que otra vez postergarse, algo que me digan, que está pasando algo con los informes, por lo menos en salud sí se recibieron. O no estamos de acuerdo con este informe, si me pueden aclarar, por favor, a través suyo, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias.